Ay, expediente TX. Hoy, después de tanto tiempo, ya que después de casi un mes, les voy a contar tanto que a ustedes les gustan las historias que yo cuento. A ver, ay, ay, sí, 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 sí. Hoy es una historia de Halloween, y esto pasó más o menos por los dos miles y algo, más o menos dos mil, dos mil ocho, dos mil diez. Halloween, Halloween, una de las tantas fiestas que se hacían todos los años en América, donde te decoraban el boliche a lo loco. No faltaban telas de araña colgando. Esas telas de araña falsas. Era Estados Unidos. Era Estados Unidos. Ay, era un auspicio, era un auspicio de cotillón. Furia, furia, furia. Durante semanas, para esta perfo de Halloween, ensayábamos como locas con la dirección de la Oscar. La Oscar era un puto en el que llevaba toda la dirección de América, y ensayábamos con él, que para sus fans, la Oscar era Lady América. Lady América. La Oscar se montaba como loca, y yo era la Barbie, y sentía un poco de recelo con que él se llamara Lady América, porque yo soy la figura de América, y que una persona se llame Lady América, era como que me ponía un poquito celosa. Era un puñal. Ay, un puñal. Era como que le hacía más duña que yo. Ay, que yo tenía tanta trayectoria. Pero bueno, lo olvidé, porque en los ensayos siempre llevaba cremonas, y a mí me traes una cremona, un bizcocho de grasa. La Lady Oscar te llevaba cremona. Lady América. Lady América, ¿no? Lady Oscar. Me traía cremonas, y a mí con Morphe me compras, y si me se va a sumarte, llámate lo que quieras. No hay problema de nada. La historia pasaba en que yo era la bruja buena, y Lady América era la bruja mala. Entonces había una lucha de poderes en ese, todo eso había que expresarlo en cinco minutos, ¿viste? Y siempre, obviamente, terminaba triunfando el bien. Por eso, ¿ok, gente? O sea, yo. Muy bien, que obvio. Ella era muy Lady América, pero la buena y la que terminaba triunfando era yo. El vestuario, ay, Dios mío, que me lo pagaba totalmente América. El mismísimo traje de bruja que usó Beth Midler en Abracadabra. Bueno, el mismísimo, bueno. Una inspiración. Tampoco voy a decir en la abacadabra. Ay, la gorda era la Beth Midler. El que tiene una foto conmigo me caga palo directamente. Ay, entonces le pasé una barbaridad de plata, y se están enterando ahora. Una barbaridad de plata, de hechura, de tela. Te quedaste con un... Me quedé con un dinero. Un horrocho de tela. Bueno, y les conté que la diseñada... Por la idea. Y les tejí que la diseñadora no era ni más ni menos que Miyuki Madeleine. Que, ah, Miyuki Madeleine. Ay, por favor, agarrate. Miyuki. Miyuki, hacerme el traje de Abracadabra de Beth Midler. No era, no, no era. Me lo hizo la Dani, la Pochola, que siempre me hizo toda la ropita de toda la vida. Que me lo hizo Tafeta y Rodia. Esto que tenés ahora también te lo hizo la Dani. Me lo hizo la Pochito, claro. Dani, Dani, me lo hizo Dani, el Dani. Y, ay, el Zambrero de Bruja, me lo dije que me lo hicieron directamente un artesano del Colón. Gorda mentirosa. ¿Qué mentirosa? Era un ticoral furioso. Tremendo. La coreografía estaba bien marcada. Los bailarines y yo hacíamos los mismos pasitos que llegara a pedir. Un milagro, que yo te sigo una coreografía. Ay, Dios mío. Igualmente, mis pasitos eran los que hago en la Iberín por tan puto. Moviendo la manito para un costado, para el otro. Los que hacen Moria. No mucho más. Los que hacen Moria, más o menos. Está perfecto. Dios mío. Se divierte usted sola, señora. Y la musiquita detrás de Thriller era todo. Me encanta, me encanta. Y salíamos así con la musiquita de Thriller. Divinas de la vida. Y en el escenario montaron. Te veo. Te veo. Te veo con el gozo, con el sombrero de bruja vestida y bailando Thriller con la manito. Thriller, Thriller. Porque había los bailarines y estaban de zombies. Entonces todo era una mezcla de todo. Y todo estaba orido. ¿Estaban borrachos como los de Pampito o los zombies? No, 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 no. Si estás borracho te cago a palo porque no me hacías el pasito. Y yo era muy de las bailarinas que me tenés que agarrar. El bailarín me agarraba y me llevaba. La verdad es que no se mueve mucho. No se mueve. Me llevaban con el hombro y me llevaban para todos lados. Ay, lo quiero ver a eso. Por favor, ojalá que alguien lo tenga grabado. Y en ese momento estaba permitido montar fuego arriba del escenario. No, no. Como un fuego también. No, todavía fuego. O sea, pero vos estás viva de milagro. O sea, llegaste hasta acá de milagro vos. Y en ese momento empezó todo. Mi danza, mi corio era hermoso. Y lo más hermoso era ver, asomarse a las maricas que salían del túnel. Salían entre el cortinado haciendo por la baranda. Seguro que se la estaban culiando, pero mientras a la vez miraban mi show. ¿Hace falta explicar qué es el túnel para el público tuyo o lo sabrás? No, pero la gente que no sabe lo que es un túnel es un lugar muy oscuro en las discotecas, en las watts, donde pasa de todo, donde se bajan los pantalones y la gente hace porquería. Degenerado. Y si no se bajan los pantalones, algunos se bajan la bragueta y hay alguna que se arrodilla a orar. Directamente. Y hay que... Todo hermoso, todo... Y había algunas que salían de ahí para mirarte. Para mirarme, para mirarme. No les importaba el sexo, solamente querían ver el show. Tu show. Nada. Y estaba yo bailando con mis coreos, con los sacerdotes, todos vestidos así. Eran sacerdotes, no eran zombies. Aclaro, porque viste por ahí, gorda, que mentí. Y me dice... Me interrumpe. Mi gran coreografía. ¿Quién? ¿Quién? La bruja mal. La Lady, la Lady Oscar. Ni mal ni idea. Lady Cremona, ¿no? Montada toda de charol, Lady Cremona. Montada toda de charol. Hija de cadepo. Charol rojo. Tacuaguja de escarcha. Todo de escarcha naranja. Capa naranja con destellos bordados. En paillet rojo. Un escándalo. Tanto que yo me sentí el chanchito en la casa de palitos. En un momento. Como que no era... Tu cara, me imagino. Ni cara de demoniada, porque no había visto la ropa. Y yo, y ante el lobo, era como estar al lado del lobo feroz. Un loco. No solo entró montadísima, sino que volando. A los Flavio Mendoza colgada de un arnés. Ay, yo estaba como loca. Como loca y volaba sobre el fuego. Y me gritaba sandeces. Vos estabas muy pendiente con el sobreprecio. Y te olvidaste de brindar un buen show. Y ella desde arriba me chuseaba y quería destruir mi... Yo era el bien. Y me decía, sal. Sal, maldita. Y la gente como loca de borracha le tiraba vasos. Vasos con cerveza. La gente estaba de tu lado. Y ella le volvía. No le llegaban porque... Con cremonazos. Claro. No, cremonazo no llegó a la noche. Pero hubiera estado bárbaro. Le hubieran tirado panchos y vendían. Ella estaba volando. No le llegaba. No le llegaban. Me llegaban a mí. El público estaba nominado mirando a la otra boluda. Colgada como loca. Y yo tenía el rictus extraño. Y Lady América la veo que estaba rara. Estaba de rictus extraño. ¿Qué le está pasando? Me hacía carita. Que yo creí que me estaba actuando. Y sí. No. Tenía el rictus malo. La iban bajando de a poquito del arnés hacia el fuego. Y quedó muy realista todo. Cuando la veo a un metro del fuego. Lady América parecía un espiado vientemente. Señor. Y le hago así con la escoba. La chuseo. La chuseo como... Con bronca. Como la mamá de Jorjito Purcell. Y con el batón. Así le hacía. Y yo la veía rara. Ya la veía roja de calor y medio quieta. Y me gritaba como podía. Ayuda. 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 Entonces miro a la Javirota. Porque ella no quería salir del personaje. No se quería quemar. No se quería quemar. Y el show debe continuar. Claro. Ayuda. Ayuda. Y estaba la Javirota al costado. Que a un costado. Que haga un gesto de salvala. Por favor. Salvala. Salvala. Y la Javirota entró con una túnica negra. Haciéndose la monje. Que era un chico que no tenía que haber participado. Y con una tijera de podar. Le cortó la peluca. Porque tenía enganchada el arnés la peluca. Y el puto prefería morir quemada. Que antes de despelucada. Y cayó en costado centímetros del fuego. Y se salvó. La arrastró. Pisoteó la capa que se le prendía fuego. Todo. Y terminó con mi pie. Ella dada vuelta. Con mi pie sobre su espalda. Dando. Dando a entender. Que el bien siempre triunfa sobre el mal. Bravo. Chico, me encantó. ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Lo dije todo. ¿Qué quieren que les dé? ¿Qué quieren que les dé?